Hola, hola, probando. Pero, como ustedes... El trío Pandora. El trío Pandora. Aquí está maquita. Como ustedes, Luzma Arranca. Primera voz. En la tabar de la aracama Dos más. En el ojo de la catedral Reloj de la catedral Están sonando las horas Y a usted, mi amor, está Y a usted, mi amor, está ¡Aaah! ¡Eso! Te vienes de tona así, pero el suyo de la mucha desabrazo a Lutero le da. ¡Eso! A Lutero le da, 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 a Lutero le da. De las santas en el cielo, Santa Rosa es la primera, Santa Rosa es la primera. ¡Eso! 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 Te vienes de tona así, pero el suyo de la mucha desabrazo a Lutero le da. Lutero le da, a Lutero le da, a Lutero le da. ¡Suscríbete al canal!